La Sopa presenta Hola, ¿qué tal? Soy Pepe Ochoa. Les doy la más cordial bienvenida a este programa con sabor jarocho que estamos transmitiendo a todo el estado de Veracruz a través de nuestra señal, que es la señal de TV+. La televisión de los veracruzanos. Bueno, hoy ya saben que nosotros los veracruzanos somos muy internacionales y entonces hoy tenemos un invitado, un invitado que es mitad español, mitad jordano y está aquí terminando unos estudios que vino a hacer a la Universidad Veracruzana y tuve la suerte de conocerlo. Él sabe de la cocina árabe y hoy está con nosotros para que ustedes y nosotros también disfrutemos un poco de lo que él sabe. Con nosotros aquí está Abdo, bienvenido. Muchas gracias. Y platícanos qué nos vas a hacer. Bueno, un placer estar aquí, muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es un plato que se llama Magluba, lo tenéis aquí en el pizarrón. En árabe lo hemos escrito, pronunciado en árabe sería Entonces es la Magluba, que quiere decir, dada la vuelta, literalmente, un plato que vamos a ver, es como un pastel al que al final le damos la vuelta y ya sale pues toda la forma. Y con una ensalada de yogur y pepino. Pues ese es el plato que vamos a hacer hoy. Vamos a ver la lista de ingredientes. Ingredientes Para la ensalada de yogur, yogur natural sin azúcar, ajo finamente picado, menta seca al gusto, sal al gusto. Y pepino cortado en cubos pequeños. Vamos a empezar a hacer un caldo para echarle luego a todo el cocido, el arroz con las verduras. Vamos a ver cómo se presenta. Entonces vamos a empezar con un sofrito para echarle al caldo. Para hacer un caldo, ok. Un poco de aceite de girasol. En el mundo árabe lo que sí quiero decir es que se suele utilizar más que nada de aceite vegetal es el aceite de girasol y aceite de maíz. Lo que vamos a hacer en este plato es cocer el arroz y todas las verduras, que es lo que voy a ir dentro del pastel, al principio vamos a decir a mitad de cocción. No lo vamos a cocer del todo porque ya se va a terminar de cocer todo junto en la olla. Empezamos a hacer el sofrito. Ok. ¿Qué va primero? La cebolla y el ajo. Ok. Cebolla. Aquí estamos. Ajo finamente picado. Finamente picado. Y luego... ¿Esta paleta, sí? Sí, sí. Luego, ¿qué más? Vale, vamos a dejar que se deagogue aquí un poquito. Que se vuelva un poquito más transparente, sí, la cebolla. Que se acitrone. Que se acitrone, eso es. Y después vamos a agregar un poco de tomate. Y luego va a venir el jitomate. Luego viene el jitomate y lo que vamos a hacer es sofreír un poquito hojas de laurel con la canela en rama. Un poquito de cardamomo también. Que lo que vamos a hacer es abrirlo, ¿vale? Antes de echarlo. Aquí lo tenemos. En su vaina, vamos a decir. Dentro lo que tiene son unas pepitas. ¿Vale? Entonces, cuando lo estrujamos, vemos que ya empieza a salir aquí una pepita. Unas semillitas, ¿no? Una semillita, ¿no? Entonces, pues, aquí lo vemos abierto. Y con unas semillas. Añadimos el tomate. Jordania limita con Irak al noreste, Arabia Saudita al este y sur, Israel y los territorios palestinos al oeste y Siria al norte. Posee una salida al Mar Rojo, así como también posee costas en el Mar Muerto. El turismo es un sector de importancia clave para la economía jordana. Gracias a su geografía, la convierte en un destino turístico de gran atractivo. Las principales actividades turísticas en Jordania incluyen la visita de numerosos lugares ancestrales, espacios naturales y lugares religiosos, culturales y tradicionales, como la ciudad de Petra, Amán, capital de Jordania, los castillos del desierto al este de Amán, en Madaba, la ciudad de los mosaicos, el Mar Muerto, que realmente no es un verdadero mar, sino un lago saturado de sales potásicas y magnésicas, todos ellos grandes atractivos de este país. La gastronomía de Jordania es otro de sus grandes atractivos. Se caracteriza por el amplio uso de vegetales, que incluyen horneados, salteados y parrilladas, con hojas de vid y berenjenas, así como carne y aves de corral. Las preparaciones con salsas con especias también son comunes en la cocina del país. Las hierbas de olor, ajos, especias, cebollas, salsa de tomate y limón, son los sabores típicos encontrados en los platillos jordanos, ingredientes que no son difíciles de encontrar en nuestra cocina con sabor jarocho. Bueno, ya estamos de vuelta y como vieron ya se le agregó canela, se le agregó el laurel y el cardamón. Ahora le vamos a agregar las especias, ya sabéis que la cocina tiene muchas especias, y bueno, comino, vamos a utilizar comino en polvo. Es como una... Vamos a decir que como es para caldo, vamos a ser generosos, vamos a echar bastante especias. Ya vieron, tres pizcas. Ahora tenemos canela, que tenemos también en rama, pero pues vamos a dar más sabor. Aquí tenemos el curry. Curry. Bueno, el curry también lleva un poquito de canela, ¿no? Claro, porque es una mezcla, ya sabéis. Una mezcla como de siete especias o por ahí. Aquí tenemos un poco de pimienta negra también. Vamos a... También es muy utilizada. Y pues eso, como va a ir en el caldo, pues lo que va a hacer es que pierde todo con el agua, ¿no? El sabor, entonces, pues si necesitamos... Esto es jengibre, ¿sí? Jengibre en polvo. Entonces, bueno, pues ya veis que va bastante especiado. Y la sal. Entonces, bueno, es un poco la sal a gusto y vamos a decir que las demás especias también. Hay agua aquí hirviendo. Tenemos el agua ya preparada. Y el caldo. Y le vamos a agregar todo esto. Ok. Para ya darle el sabor al caldo. Y esto es lo que vamos a echar luego en la olla en la que vamos a cocinar todo. Traemos otras sartenes para empezar a freír, como hemos dicho antes, el 60% o 70% de su cocción, todas estas verduras. Así que necesitamos bastantes sartenes, estar a dos manos o a tres manos porque es un proceso lento, ¿no? Lo que vamos a hacer es añadir otra vez aceite vegetal de girasol. Y vamos a añadir, pues una nuez de mantequilla. De mantequilla. Generalmente, el plato, el magluve, pues es de dos tipos, ¿no? Puede ser de berenjena o puede ser de coliflor. O uno u otro. O lo que vamos a hacer hoy es combinar los dos, que sale más rico porque tiene un sabor muy agradable, ¿no? Las dos verduras. Se van friendo y se van a ir sacando, ¿no? La vamos a ir sacando. ¿Te parece bien este plato? Perfecto, sí, sí, sí. Vamos a ir poniendo, por ejemplo, las patatas. Bueno, la sal la dejo acá. Y así vamos a ir friendo. Antes de armar el pastel. Este es un plato que podríamos decir es una constante gastronómica en toda la zona árabe. Pues el mundo árabe, vamos a decir, es bastante amplio, ¿no? Entonces hay como unos 21, 22 países árabes. Entonces hablar de gastronomía árabe es un poco amplio, es complicado, ¿no? Es muy amplio. Bueno, ya después de este súper trabajo maravilloso, ahora él está condimentando ya lo último. Aquí vamos a armar, ya le pusimos aceite. Un poquito de aceite porque esta olla es de teflón y no se nos va a pegar lo más seguro, pero para prevenir. Y bueno, todas las verduras las hemos condimentado al sacarlas de freír con aceite, con sal, con jengibre, con comino y con pimienta negra. Ya quiero tener invitados en mi casa. Sí, este plato de hecho es lo que comentábamos, ¿no? Que se utiliza mucho para sorprender a tu invitado. Entonces, pues es muy reconocido. Es como, has hecho McClub, que bien, ¿no? Que bien nos tratas, como nos quieres. Pues vamos a ir colocando las verduras. Yo me río porque siempre uno está jugando con el lenguaje. Pero a propósito del lenguaje, en América Latina, todos hablamos español. Pero no es lo mismo el castellano de México que el castellano de Argentina o el castellano de España o de Venezuela. Pero sí hay como toda una cultura, vasos comunicantes que hacen que a la hora de que nos encontramos nos identificamos como de una misma raza. ¿Eso sucede en toda la región árabe? Sí, de hecho es que el idioma árabe es muy importante, ¿no? Como esa unión, esa identidad que vehicula, ¿no? Ajá. Y realmente, pues, como te decía, son muchos países árabes, pero en todos se habla un dialecto distinto a nivel hablado, un árabe coloquial distinto. Pero todos conocen el árabe fusha, que se llama fusha, quiere decir el correcto, el clásico. Y ese árabe no es una lengua realmente que se hable así en la calle, pero salen las noticias, los libros están escritos así, los periódicos, las películas dobladas. Entonces, al final todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe identificarlo. Es el árabe, por decirlo de alguna manera, de las buenas formas. De las buenas formas, sí. De hecho es muy poético, o sea, es tan poético que la gente se ríe si habla. Y esto es lo que vamos a ver luego en la forma final del pastel. En medio podemos poner más berenjenas o para darle un color, vamos a poner otras verduras así, como por ejemplo tomate, ¿vale? Porque pues el color va a quedar muy bonito el contraste. Y podemos poner unos pimientos verdes en medio para el contraste, ¿no? Rodeamos así con el tomate. Yo mientras voy a ir separando aquí perejil, porque vamos a usar perejil para adornar. La decoración, sí. Entonces, un poco de perejil y unas almendritas así fritas. Que vamos a freír, ¿no? Sí. Estas que ya están aquí fileteadas, ¿no? Esas, esas que están ahí fileteadas. Pues ahora tenemos la primera capa de verduras, ¿sí? Hemos puesto las berenjenas y tenemos el tomate y el pimiento para darle un poco de color. Y ahora lo que podemos hacer es echar una capa de arroz, ¿vale? Para ir haciéndolo en capas. Hay quien lo hace directamente todas las verduras primero y después el arroz, ¿no? El arroz casi está cocido, pero no está totalmente cocido. Sí, porque ahora esto va a llevar solo 10 minutos, ¿no? Le vamos a echar el caldo cuando esté todo aquí y pues en unos minutillos se va a cocinar. Entonces no queremos que se nos pase ni que no se nos haga, ¿no? Lo queremos ahí en su punto. Vale, hemos echado el arroz. Pues ahora vamos a echar una capa de patata, por ejemplo. ¿Vale? Las vamos colocando así. Recuerden que todo, todo está condimentado. Tenemos el arroz, o sea, otra capa de arroz, otra capa de coliflor. Está un poco a gusto, os vais, pues, la que os vaya viniendo mejor. Pero el caso es ir haciendo las capas. Ahora vamos a echarle la cebolla. Acá tenemos más jitomate. Jitomate. Y apretamos. Este arroz, quien quiera, también lo puede condimentar un poquito antes de echarlo. Le puedes echar otra vez las mismas especias, pero como hemos condimentado bastante bien todas las verduras, pues ya se va a mezclar. Y luego el caldo, ya también lo condimentado. Eso es. Pero quien quiera, pues, le puede echar aquí un poco de pimienta negra, un poco de comino, de sal, de jengibre, y lo mueve todo bien. Y lo que queda, lo que queda, se me ocurre que, porque, pues, está como crocante, ¿no? Ajá. Se me ocurre que igual le das una calentada y luego lo mezclas con pasitas y con nueces y puede ser una ensalada, ¿no? Claro que sí. Sí, 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 sí. Lo importante es intentar no tirar nada, ¿no? No tirar la comida porque da mucha pena y siempre se puede aprovechar y hacer otros platillos, ¿no? Y ahora le... Vale, vamos a decir que esto ya lo tenemos así. ¿Le aprietas? Y lo hemos ido apretando un poquito y ya lo... ¿Y ya papas no? Ya lo vamos a dejar así, ya tenemos nuestra capa de papas. Pues igual las podemos comer. Claro, con permiso. Vale, esto como veis hay que apretarlo, ¿vale? Para que después salga todo uniforme, como un pastel, ¿eh? Si no, se nos va la forma. Pues ya lo tenemos ahí. ¿Está fuego medio o cómo es? Pues ahora lo que queremos es que hierva... ¿Está encendido esto? Sí, por eso te pregunto, ¿fuego medio? Vale, vamos primero a echar el caldo mejor, ¿sí? Ok, acá, así. Y lo vamos a colar, ¿sí? Y lo que queremos es que nos suba el caldo hasta justo por encima del arroz. Voy. No un dedo ni un centímetro, sino simplemente que se vea que está ahí. Vamos a una cápsula y lo vamos a poner a fuego medio. A principio lo vamos a poner a fuego alto para que hierva, ¿vale? El agua que hay aquí, le podemos echar un poquito más, ¿te parece? Para que suba un poquito más. Y queremos que hierva cuando veáis unas burbujitas por aquí encima. Ya lo bajamos a fuego bajo y lo tapamos. Y lo dejamos así hasta que se consuma el agua. El cardamomo es una semilla de color verde que se extrae de la vaina de la planta de cardamomo. Habita por lo general en selvas tropicales de la India y se importó a Europa hacia el 1200. Se trata de una especie aromática muy comúnmente cultivada y comercializada en diversas partes del mundo. Debido a sus propiedades que son utilizadas en la cocina y en la medicina natural. Se considera un buen digestivo y un alivio para las molestias estomacales. Por ello, en la India se añade al té y en los países árabes se ponen dos o tres cápsulas en el café. También se mastica para combatir el mal aliento. Por su contenido de aceites esenciales, se utiliza para preparar diversos platillos en la cocina. Como el arroz, sopas, ensaladas, bebidas, licores, repostería, etc. Sobre todo en la cocina de la India y en la asiática. Aunque también se emplea en la cocina alemana y escandinava. Y hoy, este grano del paraíso llega a nuestra cocina con sabor jarocho para darle un toque especial a lo que hoy se está preparando. Tú vas a preparar la ensalada o el yogur de acompañamiento. Este plato se suele comer con yogur, yogur blanco. Muy importante, el yogur blanco que no tenga azúcar. Aunque muchos envases aquí en México, yo lo que veo es que pone sin azúcar y realmente sí tiene azúcar. Por eso, donde dice, tiene una parte, todos los productos alimenticios que se venden en tiendas y que están envasados, tienen una parte donde dice ingredientes, dos puntos y seguido. Y ahí, si tiene azúcar, ahí tiene que decir. Y si no, ni siquiera dice sin azúcar, simple y sencillamente no está. Que no lleve azúcar asegurados los ingredientes. Solamente hay dos marcas en este país, sin azúcar, a menos que vaya y lo compre con un productor. Ajá, o lo hagáis en casa, ¿no? Claro. A partir de la leche. Pero es sin azúcar. Eso es. Y va... Muy importante. Van las almendras y yo voy a ir haciendo la ensalada. Tenemos el pepino picado, troceado, muy finito. Cuanto más finito, pues mejor en la boca, ¿no? El resultado. Sin semilla, ¿no? Y sin semilla. Eso es. Sin semilla porque nos queda mejor el resultado. Entonces, le vamos a añadir el yogur. Entonces, aquí tenemos el yogur con el pepino. Vamos a echar limón, jugo de limón. Vamos a ver. Voy a exprimir otra mitad. Si de repente no encuentran la almendra fileteada, ¿tú qué sugieres? Con almendra normal, con piel, que es la que se suele vender aquí. Creo que cuesta encontrar sin piel. Fácilmente le podéis quitar la piel, simplemente si hervís agua. Y introducid las almendras con la piel en el agua hirviendo durante 30 segundos, un minuto máximo. Y las sacáis. Al sacarlas, vais a ver que salen solas. O sea, aprieta y la piel sale sola. Entonces, ya teniéndolas así, vamos a tener un resultado como este, pero sin estar fileteadas. Y ya simplemente las freimos. ¿Así se ve? Perfecto. Perfecto. Así que vamos a añadir aquí. Ya soy medio árabe, ¿ven? Ya, vamos. Voy a echar la menta seca. La menta suele venir con bastantes palitos y se los intentamos quitar, porque después son como trocitos de madera. Y la vamos a echar de esta manera. La vamos haciendo más un polvo. Vamos a necesitar bastante menta, ¿vale? Es una ensalada, vamos a decir, que tiene bastante sabor a menta. Hemos echado el ajo, el ajo así finamente picado. Y hemos echado la sal. Ya quedó. Vamos a un resumen y ya regresamos a la presentación. Hervir el arroz durante ocho minutos aproximadamente, a que quede precocido. Aparte, sofreír cebolla y ajo finamente picados, hasta acitronar. Después, agregar tomate picado, las rajitas de canela, hojitas de laurel y cardamomo. Freír por unos minutos y añadir pizcas de comino, canela, curry, pimienta negra molida, jengibre en polvo y sal. Todo al gusto. Sofreír un poco más y añadir la mezcla a un litro de agua hirviendo y mantener caliente. Aparte, freír en aceite y mantequilla las berenjenas, papas, pimientos rojo y verde, zanahoria, tomate, cebolla y coliflor, hasta lograr una consistencia crocante. Quitar el exceso de grasa y condimentar con pimienta negra, sal, comino y jengibre en polvo. Aparte, engrasar con aceite una cacerola de teflón y ahí acomodar las berenjenas, cubriendo las paredes y el fondo de la cacerola. Por capas, incorporar combinando diversos vegetales y una capa de arroz. Aplastar con las manos la mezcla para compactar todo. Y continuar con el procedimiento hasta terminar con una capa de arroz. Luego, añadir el caldo colado a la cacerola hasta que cubra el arroz. Añadir un poco de mantequilla y cubrir. Poner a fuego alto hasta hervir y después mantener a fuego bajo hasta que se consuma el líquido. Aparte, mezclar pepino picado en cuadritos pequeños con yogurt natural sin azúcar. Añadir jugo de limón, sal al gusto, menta en polvo y ajo finamente picado. Mezclar y reservar. Una vez cocido el makluba, voltear sobre un platón y adornar espolvoreando almendras fileteadas fritas y perejil finamente picado. Se acompaña con la ensalada de pepinos. Bueno, ya estamos aquí con nuestro plato árabe que es makluba con sabor jarocho. Muchísimas gracias. Acaba... Vamos a terminar la decoración. Las almendritas. Y esto, dinos cómo se combina el yogur. Correcto, eso es. Lo que hacemos es, bueno, es muy bonito la presentación, pero luego da una pena ir comiéndolo y que se vaya rompiendo. Pero pues tradicionalmente lo que se hace es un poquito de yogur en la cuchara y ya vas al plato con el arroz. Entonces es como te queda el sabor mezclado, ¿no? Que queda muy bien. Bueno. Así que ahí quedó el plato. Que aproveche, que lo hagan, que lo gocen y si se le desparrama, pues usted tranquilo y tranquila. Tranquilo. La cosa es gozar. Él es Abdu. Encantado. Los esperamos en el próximo programa con sabor jarocho y árabe y español. Aquí en TV Más, la televisión de los veracruzanos. Un placer. Muchas gracias. Salud. Salud. La sopa presentó. La sopa presentó. La sopa presentó. Gracias por ver el video.